¿Ustedes la cargan depilada o peluda? No, depilada. ¿Depilada? Depilada, claro. Tienen que estar preparadas, ¿no? Preparadas, siempre. Es que uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Uno acá... Aquí estoy con unas princesitas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Natalia. Natalia. Joana. Natalia y Joana, ¿de dónde son? De Bogotá. Ay, de Bogotá. Vamos a ver la belleza de Bogotá. Vamos a verla. Una vueltica, vemos. Ahora sí viene lo chido. Una vueltica. Amiga, ¿dónde es? De Bogotá. Venga, otro. Vean esa belleza. Amiga. Listo, eso, con perreito y todo. Listo. Vamos a lo bueno. Están solteras, casadas. ¿Qué tienen por ahí? Soltera. Soltera. Soltera para siempre. Soltera para siempre. Pero venga mirando, mirando aquí al frente. Listo. ¿Cómo tiene que ser el hombre para que las conquiste? Usted primero. Tiene que ser inteligente. Inteligente. En la cama. No puede ser tacaño. Uy, qué pereza de los hombres tacaños. Obvio. No, no, no. Es que uno sabe lo que se merece. Exacto. Un miserable no. Un miserable no, por favor. ¿Le gusta utilizar tanga o hilo? Tanga. Tanga. Tanga también. ¿Por qué la tanga? ¿Cómooda? ¿La tanga es cómoda? ¿Era? Me siento como más... Sí, sí, más que el hilo. ¿Cuál es la diferencia del hilo con la tanga? La tanga se marca más un poco, pero es más cómoda que el hilo. Se marca como más la panocha, por decirlo así. Mi amor, ¿a qué huele su panocha? A rico. No, pero tiene que oler a algo. ¿A rico y rico qué es? Pero es que ya huele a panocha. Sí. O sea, la lora panocha es... El rico. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué? ¿La tuya qué huele? Uy, no, no sé. Dulce, dulce. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Mamada? Le huele y le sabe a rico, entonces. Ok, listo. Sí. Vamos con otra, vamos con otra. Otra penul, la penul. ¿Ustedes la cargan depilada o peluda? No, depilada. Depilada. Depilada, claro. Tienen que estar preparadas, ¿no? Preparadas, siempre. Es que uno nunca sabe. ¿Uno nunca sabe? Y nunca sabe qué pueda pasar. Diablos, señorita. Pues, obviamente, aquí, por si hace en el brazo, estoy hablando de eso. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, listo. Vamos con las últimas preguntas. ¿Cuál es la posición favorita en la cama? Esa es una excelente pregunta. Arriba. ¿Por qué arriba? Pero igualito que la mía, ¿por qué? ¿Por qué arriba? Porque yo puedo llevar el control. Y si nosotros estamos, ¿cómo podemos llevarnos el control? Maravillosa jugada. No, no. No, arriba. No, arriba. A mí me gusta arriba. Me gusta tener el control. Bueno, eh... Estoy hablando del televisor, el control del televisor. ¿Qué diste? A ver, ¿qué posición a mí me gusta? A mí me gusta como que me alcen como las posiciones exóticas. Exóticas. Voy. Ya que me está hablando de exótica, vamos a hacer un baile bien exótico hasta abajo. Los tres, los tres. Liso. Primero, primero, primero ir con ella, venga. Primero ir con ella, venga. Uno, vamos a ver. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una... No me parece que este chico sea muy liso. Ya, ya, venga, venga, venga. Ella es la de Bogotá. La llevaré a casa con mamá. A mí me dijeron que las mujeres de Bogotá son bandidas, ¿es verdad? No. No. No, serias. ¿Cuáles son las bandidas? ¿Bogotá o Medellín? Medellín. Las de Medellín. ¿Por qué las de Medellín son más bandidas? No, no sé. Por el clima. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? No, 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 no.